¡Bien! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Dame el segundo! ¡Vamos, vamos! ¡Dame el segundo! 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 ¡ Ahora que con la Guardia Arriba, vamos a animar a esta chica, ¿qué suele? ¡Aplausos! Diecinueve, dos, tres, tres. Tres, dos, uno, tres. Tres, dos, tres. Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. 10, 9, ¡vamos y empezamos! ¡3, 2, 1!